Tú tienes que creer. Creer en Jesucristo es más creer que Él existe. La Biblia nos dice, los demonios también creen y tiemblan. Santiago 2.12 El creer verdaderamente es poner tu completa confianza en Él para que te salve de tus pecados. Y en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres que podemos ser salvos. Hechos 4.12 Tú tienes que creer con todo tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él murió en la cruz para salvarte de tus pecados. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón. Que Dios le levantó de los muertos será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Romanos 10.9-10 Entonces,ворar los muertos será salvo. Que Dios les en